¿Cuál es la oportunidad de colaborar con nosotros? Creo que prácticamente sabemos que la Audiencia Nacional está llevando los asuntos más gordos a nivel delictivo del país, con lo que creo que sus aportaciones van a ser muy interesantes. Aunque en el programa se habla del delito de daño sobre el patrimonio, sé por las conversaciones que he tenido con ella que habrá ciertas ramificaciones con otros delitos relacionados con este aspecto. Carolina, adelante. Muchas gracias. 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 Lo primero que quiero decir es agradecer a los directores del curso el haberme dado la oportunidad de salirme un ratito del despacho y estar aquí con ustedes para establecer un diálogo, un debate sobre este tema que es tan importante para todos, de la protección que el derecho puede otorgar en todas sus ramas a nuestro patrimonio cultural e histórico. es uno de los metas, uno de los objetivos de nuestro ordenamiento jurídico, es la defensa de este bien común, de este bien de todos, que es nuestro patrimonio cultural e histórico. Esto no siempre ha sido así. Ya saben ustedes que no en todas las culturas ni en todas las culturas ni en todos los tiempos se ha defendido el patrimonio existente en materia cultural o artística. De hecho, esta protección, esta consideración del patrimonio tangible, artístico e histórico como un bien común de todos los ciudadanos es relativamente reciente. Yo diría que empezó en la edad moderna con el racionalismo en el siglo XVIII, que se decidió facilitar el acceso de todas las personas, de todos los ciudadanos a estos bienes culturales que, de un lado, nos identifican a todos y, de otro lado, nos permiten profundizar en nuestra educación como seres humanos, conocer nuestra historia, conocer nuestras manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo. Pero, como decía, esto no siempre ha sido así. Ya saben ustedes que, de un lado, ha habido movimientos, incluso recientemente, desgraciadamente, de destrucción de patrimonio histórico y artístico. Los movimientos iconoclastas en el este. Recientemente, en algunos regímenes de marcado carácter religioso fundamentalista, saben ustedes que se han producido destrozos intencionados por parte de las autoridades de obras de arte porque consideraban que representaban una tradición religiosa o ideológica que no correspondía en ese momento dominante. Y, como decía, no siempre ha sido una idea aceptada o establecida que hay que proteger como patrimonio común de todos las obras de arte, las obras históricas, culturales de una nación, de un país. Además, ya saben también ustedes que las manifestaciones artísticas, en gran medida, no fueron hechas en los primeros tiempos para todos los ciudadanos, para todo el pueblo, sino que, fundamentalmente, tenían como destinatarios bien a la iglesia o bien a las clases nobles o las casas reales y, a partir del Renacimiento, también a la alta burguesía, que podía permitirse el pagar obras de arte, retratos pictóricos o construcciones de casas o palacios para uso personal de ellos. Y, como decía, ha sido en la Edad Moderna cuando se ha decidido abrir al acceso a toda la ciudadanía para disfrute de todos y para conocimiento de todos este patrimonio tan importante, cultural e histórico nacional. Además, precisamente porque no en todas las épocas y no en todos los tiempos se ha protegido el patrimonio cultural histórico, esto ha dado excusa a que algunos países se apropien de patrimonio histórico de otros. Pensemos, por ejemplo, en los mármoles del Partenón, que todavía siguen en el Museo Británico, en Reino Unido, y, actualmente, una de las, digamos, excusas, entre comillas, que tienen estos países apropiadores, también, entre comillas, de patrimonio cultural no propio, sino ajeno, es que solo ellos pueden garantizar la no destrucción en el futuro de obras de tanto valor para toda la humanidad. Quiero decir que es importante proteger el patrimonio y no dar excusa ninguna a que se pierda el acceso de toda la ciudadanía al patrimonio cultural e histórico. Nuestro ordenamiento es muy consciente de esto y está muy volcado en la regulación de la tenencia y del disfrute del patrimonio histórico y la protección de su conservación para disfrute y uso de todos. Tenemos, por un lado, como estos días creo que les han hablado, la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es fundamental porque es la que regula todo el régimen de conservación y tenencia de protección, en definitiva, del patrimonio histórico. Y luego tenemos, que yo considero que es muy importante, la protección extra añadida que nos da el ordenamiento jurídico penal, el derecho penal, a determinadas conductas que atentan contra la conservación de este bien común, que es el patrimonio histórico. Tenemos, por un lado, como decía esta ley del año 85, de patrimonio histórico. No sé si les han comentado a ustedes, esto es para proteger el patrimonio que ya se conoce, que ya se sabe que es existente, está localizado, catalogado. No sé si les han comentado a ustedes la regulación que hay en el Código Civil sobre el hallazgo de tesoros. No sé si estos días se lo han comentado también, sino muy brevemente, porque no estaba incluido en mi ponencia, pero yo les recomendaría que echen un vistazo a los artículos 352 del Código Civil, 614 y 351, que regulan qué ocurre cuando alguien, por hallazgo casual, encuentra piezas de gran valor cultural, artístico. Y cómo se protege este hallazgo casual, se establece la preponderancia, la primacía del Estado para adquirir estos bienes. Es decir, que implícitamente hay una obligación del que realiza este hallazgo casual de comunicarlo inmediatamente a las autoridades para que evalúen lo que ha encontrado. Y ahí se establece, como decía, una preferencia del Estado, es decir, de todos nosotros, de compra, de adquisición de esos bienes para que se engloben en el patrimonio común. Y caso de que el Estado decline, pues estos artículos del Código Civil, como les decía, regulan qué ocurre con ese tesoro, de quién es propiedad, cómo se puede adquirir por particulares si el Estado, como decía, renuncia a esta facultad de adquisición preferente. Le recomiendo que echen un vistazo a estos artículos, porque viene de muy antiguo ya, regulado en nuestro Código Civil. Y luego tenemos, como decía, la protección penal del patrimonio histórico. En definitiva, es sanciones que impone el legislador a las personas que atenten contra este bien común tan importante para todos, que es nuestro patrimonio histórico. Y yo creo que no se puede resaltar lo importante que es que el patrimonio histórico esté bajo la capa, bajo la protección del derecho penal. Esto es importantísimo. Primero, por el carácter disuasorio que tiene de prevención general, decimos nosotros, que tiene el derecho penal. O sea, cuando una persona sabe, conoce las penas con las que se castigan determinadas conductas, tiene un motivo de disuasión muy fuerte para no incurrir en esas conductas. Pero también, y esto es muy importante, considero yo recalcarlo, porque es indicativo de la importancia que nuestro legislador, en definitiva, que todos nosotros, le damos a nuestro patrimonio histórico. Piensen ustedes que el derecho penal se reserva para sancionar las conductas más graves contra la sociedad y contra el conjunto de la ciudadanía. Es decir, hay muchas infracciones que no merecen esta protección y se quedan en simples multas, simples sanciones administrativas. Cuando un país, el órgano legislador de ese país, otorga a determinados bienes o valores jurídicos la protección penal, le está otorgando la protección mayor que se puede dar en derecho. Normalmente, a nosotros siempre se nos dice, cuando llegamos a la facultad de derecho y empezamos a ver un poquito de derecho penal, siempre se nos dice, el derecho penal en realidad está primando lo que más valora la sociedad. Por eso, normalmente, el catálogo de delitos es un catálogo negativo de los derechos fundamentales. ¿Hay un derecho fundamental a la vida? Pues hay un delito, que es el delito de homicidio, el delito de asesinato. ¿Hay un derecho fundamental a la integridad física? Hay un delito de lesiones. ¿Hay un derecho fundamental a la intimidad, a la privacidad, al secreto de las comunicaciones? Pues tenemos los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Es decir, que normalmente lo que se protege son siempre derechos fundamentales del individuo. Por eso es tan importante destacar que en nuestro ordenamiento jurídico penal se ha incluido dentro de esos valores que el derecho penal protege, el patrimonio cultural e histórico nacional. Esto es indicativo de la importancia para la calidad democrática de nuestra sociedad de proteger este patrimonio cultural histórico. Porque los ataques contra el patrimonio cultural histórico son ataques contra todos nosotros, contra el conjunto de la sociedad actual y futura. Es un ataque contra nosotros y contra las generaciones que vendrán detrás de nosotros. Y es muy importante recalcar que nosotros en nuestro país somos conscientes de esto, como un país avanzado, moderno y democrático. Y queremos proteger para todos, para todos los que estamos hoy en día aquí y los que vendrán detrás de nosotros, este patrimonio cultural histórico que nos cuenta lo que ha sido la historia de nuestro país, de nuestra comunidad nacional en definitiva. Y como han sido las manifestaciones artísticas, las inquietudes, los deseos de expresión de nuestros conciudadanos de tiempos anteriores. De todos modos, no me quiero alargar mucho porque el ponente que he hablado antes que yo les ha dado una panorámica estupenda. Ha tocado un montón de temas de los que yo quería, iba a hablar. Y lo que sí que me gustaría mucho es que tuviéramos un poquito de tiempo para hacer, como sí que vamos un poquito ajustados y apretados de tiempo, y no quiero retrasar el café, que eso también es muy importante. Sí que querría acabar un poquito pronto para hacer un turno, si les parece a ustedes, de preguntas, de intervenciones y así para debatir sobre este tema con ustedes. Esto también es muy importante, esto que he puesto en la diapositiva. Esta protección es frente a todos, se protege el conjunto del patrimonio histórico y cultural frente a todos, incluso frente a las autoridades del propio Estado que está protegiendo ese patrimonio. Es decir, es particulares, se sancionará a particulares que atenten contra el patrimonio histórico, pero también a funcionarios, a servidores del Estado e incluso autoridades que hagan mal uso de su autoridad para provocar una disminución o un daño en nuestro patrimonio común. También yo creo que es importante subrayar que se protege el patrimonio histórico contra quienes puedan ser en un momento determinado sus propietarios, sus propietarios temporales. Por esta idea que subyace en la legislación de que el patrimonio histórico tiene que ser un continuum que se transmite de unas generaciones a otras, incluso si son de propiedad privada, no se permite a los propietarios, por ejemplo, que los destruyan o que hagan alteraciones que los cambien fundamentalmente. En ese sentido, yo considero que esto supone una limitación al derecho de propiedad, que en el caso de bienes de este tipo de valor histórico o cultural ya no es un derecho absoluto. Es un derecho de disposición, pero, como decía yo, limitado. Como les he comentado anteriormente, también comentaba el anterior ponente precisamente esta cuestión, no solo por el derecho de adquisición preferente, sino porque ha habido condenas en los tribunales por propietarios que han tenido, por ejemplo, algún edificio de gran valor histórico y han decidido derruirlo o modificarlo y han sido objeto de sanción penal. El problema, como bien decía el ponente que me ha precedido, es un problema de prueba, de cómo averiguar si estas conductas se llevan a cabo en propiedad privada. Estoy pensando ahora de un caso que hubo hace unos años, de una capilla, creo que fue en Galicia, si no recuerdo mal, una capilla, no sé si medieval, y se derribó parte, se transformó, fueron condenados, pero el problema fue averiguar lo que había ocurrido porque estaban en una finca de propiedad particular. Es un problema de prueba, pero la protección existe y la sanción a la conducta existe, aunque sea cometida, como decía, por autoridades del Estado, aunque sea cometida por el propio titular de los bienes, porque se entiende que la propiedad de un bien de valor cultural o artístico es más similar a lo que entendemos como posesión. Hay un deber de conservación que limita mucho el derecho a la propiedad de estos bienes y esto es importante y es bueno para todos. También hay que decir, porque es una cosa para estar orgullosos de esto, que ya en el año 1933, en la ley sobre patrimonio histórico, ya se establecía esta limitación. Ya se decía que venían los propietarios obligados a cumplir sobre sus propios bienes todas las limitaciones, todas las disposiciones que establecía la ley en el año 1933. Y yo creo que quizá por este carácter de gran riqueza histórica y arqueológica y artística que tenemos nosotros en nuestro país, hemos sido muy conscientes de la importancia de preservarlo. Hemos pasado épocas en las que ha habido destrucción, esto es inevitable, esto ocurre desgraciadamente, pero sí que somos conscientes de la gran riqueza que tenemos nosotros en nuestro país artística y cultural y histórica. Entrando ya en dónde viene regulada esta protección penal, yo le comentaba a mi querido compañero y amigo José Ángel, que es uno de los directores del curso, que es importante recalcar que no solo está en el Código Penal, también lo tenemos en la ley de represión del contrabando. Esto también lo ha comentado el ponente anterior, que ha hecho una exposición magnífica, la verdad, pero es importante saberlo porque cuando se publicó, cuando entró en vigor el Código Penal del año 95, que es el llamado Código Penal de la Democracia, que sustituía al anterior del año 73, de 1973, la idea fundamental era dejar todas las infracciones penales, todas las conductas que llevaban a una sanción penal, en un único cuerpo, en el Código Penal, para facilitar el conocimiento, el acceso a todos, el saber qué conductas son las que se van a considerar como delito o en aquel momento como falta. Pero hubo, y esa era la idea con la que nació el Código Penal, de incluir en un solo cuerpo todas las conductas punibles en derecho penal. Pero, aun así, se dejaron algunos delitos fuera de esta regulación que se quiso homogénea del Código Penal, precisamente por la especialidad que tenían estos tipos delictivos. Y uno de los muy poquitos que quedaron fuera, de los poquitos que quedaron fuera, fueron los delitos que se incluyen en la ley de represión del contrabando, que no sé si se la han facilitado a ustedes. Yo la he traído aquí también, y fundamentalmente es para prevenir y, si se cometen, sancionar estas conductas de contrabando cuando afecten a bienes que integren el patrimonio histórico español. Quitando estos delitos especiales, porque están en esta ley de represión del contrabando, sí que, en general, tenemos los delitos contra el patrimonio histórico que vienen recogidos en el Código Penal. Como tales delitos contra el patrimonio histórico en los artículos 321 a 324, lo que ocurre es que hay otros tipos penales, como también ha comentado el ponente que me ha precedido, que hacen mención a estos bienes de valor artístico, cultural o histórico, cuando son el objeto del delito. Es decir, lo que el legislador denomina delitos contra el patrimonio histórico los tenemos recogidos en los artículos 321 a 324. Pero sí que es cierto que hay unas agravaciones de la pena cuando determinados delitos tienen por objeto este tipo de bienes. Es decir, que hay una protección del legislador penal por razón de la naturaleza, digamos, botín del delito. Esto ocurre, por ejemplo, en los delitos de hurto, que como también ha comentado el ponente que me ha precedido, en los delitos de robo. Y también ocurre esto en el caso de conflicto armado, en caso de guerra, que es el artículo 613, uno apartados A, B y C, que es lo que ocurre cuando estas conductas que atentan, despolio contra el patrimonio, la conservación, la preservación del patrimonio histórico, ocurren en momento de conflicto armado. Y ahí el legislador se preocupa también de sancionar conductas, incluso piensen ustedes, en tiempo de desorden absoluto, de antijuridizad absoluta, como pueda ser un conflicto armado. Incluso en esa situación, el legislador se ha preocupado de establecer sanciones para este tipo de conductas que atenten, en el caso de que atenten contra bienes de importancia nacional, por así decir, de importancia para todos. Pero como me han pedido que me centre especialmente, porque me ha venido otro, aparte que el ponente que me ha precedido ha hecho una exposición completísima, ha dado una panorámica estupenda de todo lo que es la protección penal en general, van a escuchar ustedes un poquito más tarde a otro compañero que les va a hablar en concreto de los delitos de expolio. Así que me han pedido que me centre un poquito en los delitos de daños. Y aquí lo que a mí parece que es muy importante resaltar es que se va a sancionar penalmente tanto los daños dolosos, nosotros llamamos dolosos a lo que es voluntario, lo que se hace intencionadamente, como a los daños imprudentes. En el artículo 323 del Código Penal se regulan los daños dolosos y en el artículo siguiente, por imprudencia grave. Verán ustedes que tenemos estos tres subtipos en el propio artículo establece en el número segundo una agravación importante de la penalidad cuando los daños revistan especial gravedad y esto yo creo que es muy bueno a los efectos de prevención general. Es decir, no solamente vamos a sancionar penalmente el daño que una persona cause, la disminución, la desaparición que una persona cause respecto de algún bien de valor histórico o cultural, sino que vamos a estar muy pendientes permitiendo abrir un arco importante de determinación de la pena para ver la afectación que esa conducta ha producido al derecho de todos a disfrutar de nuestro patrimonio común histórico. Es decir, que el legislador penal realmente está muy preocupado con mandar este mensaje de protección, de vigilancia sobre las actuaciones que puedan ser dañinas para este bien común, para este bien de todos. Es también muy importante el subrayar, como verán ustedes, que no se establece limitación a nivel inferior, me refiero, por el valor de los daños, por la importancia de los daños. Si la conducta es intencionada, se sanciona siempre. Se sanciona siempre. Cuestión distinta es, como decía, que cuando la gravedad del resultado producido sea mayor, permita al legislador que la pena sea también mayor. Pero no se establece un baremo como ocurre con otros delitos contra el patrimonio de los particulares, por ejemplo, que saben ustedes que se pone una cantidad mínima a partir de la cual se entiende cometido ese delito y si no es delito leve o es infracción administrativa. Aquí, cuando el daño es intencionado, la protección es absoluta, sin límite inferior de cantidad. Puede haber un concurso cuando estos delitos se cometan por autoridades o funcionarios haciendo mal uso de algún poder de resolución, alguna prevaricación y esto, desgraciadamente, ha ocurrido en alguna ocasión, pero, en principio, este artículo está dirigido a todos en cuanto a autoría. Y luego tenemos el tipo penal que castiga estas conductas por imprudencia grave y aquí ya sí que se establece un baremo, un nivel, un límite mínimo se fija en 400 euros de resultado de daño efectivamente producido sobre el bien. Aquí, este artículo plantea varios problemas a mi entender. Primero, la muy difícil, como también ha comentado el perito que me ha procedido, la muy difícil pericia sobre el valor del bien, el valor del daño causado, la repercusión. Esto es extremadamente difícil. Precisamente, hace unos días, la semana pasada, creo que fue, me comentaban que hay un proyecto que se ha presentado ante el Ministerio para establecer algunos criterios objetivos de valoración de estos daños en patrimonio histórico precisamente con destino a procedimientos judiciales, porque es una materia muy dificultosa e idealmente debería haber unos baremos objetivos para valorar este tipo de daños y precisamente porque es una cuestión que preocupa, me comentaban hace escasamente una semana que se acaba de presentar un proyecto en el Ministerio de un baremo objetivo de valoración de este tipo de daños. Otra cosa que también plantea problemas, pero bueno, aquí entra ya en juego el arbitrio judicial y el estudio de cada caso en concreto es valorar cuando la imprudencia es grave o no. De todas maneras, este artículo, como imagino que habrá muchos estudiantes en la sala y muchos profesores en la sala, es un aviso navegantes para que tengan ustedes muchísimo cuidado cuando manejen objetos de valor histórico o artístico porque verán ustedes que se sanciona al que cometa esta conducta en gabinete científico, biblioteca, centro docente, es decir, que dentro de esta idea de facilitación del acceso de todos los ciudadanos a estos bienes de tanta importancia para todos, culturales o históricos o artísticos y por supuesto a los estudiosos de ese tipo de bienes y a los docentes sobre esos bienes, dentro de esta idea de acceso general hay un implícito aquí un deber de extremo cuidado porque si por imprudencia causan algún daño o la destrucción de alguno de estos bienes pueden incurrir en una conducta sancionable penalmente y esto es importante recalcarlo. Les he puesto también, pero creo que vamos un poquito mal de tiempo, les he puesto una cita para que las vean ustedes, no se preocupen porque está a disposición de todos, gracias, está a disposición de todos ustedes esta presentación, les he puesto algunas sentencias de lo que nosotros llamamos la jurisprudencia menor de audiencias provinciales de los últimos cinco años sobre, pronunciando sobre este tipo de delitos, el contenido de este tipo de delitos, sobre delitos de expolio, delitos de daños, de daños por imprudencia y tienen aquí la relación, pero las he traído también, por si la quieren los directores del curso para luego repartirlas a todos ustedes, pero me dicen que tenemos muy poquito tiempo y no querría renunciar si me lo permiten ustedes a hacer un poquito de debate. Así que, si les parece, bueno, muchísimas gracias por su atención y si quieren que hagan hacer algún comentario o si tienen ustedes alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Carolina. En primer lugar, que tampoco los asustemos a la hora de manejar bienes del patrimonio histórico, tienen que manejarlos porque necesitamos las periciales, con guantes y con todas las medidas técnicas para que no se causen daños de forma imprudente. Y yo, ahora pasaremos al tema de las cuestiones, pero quiero recalcar el tema de la problemática de la valoración de los bienes de patrimonio histórico desde el punto de vista jurídico y más específicamente desde el punto de vista penal, porque como ya ha anticipado Carolina, cada uno, pues como explicaba el profesor Andrés Gutiérrez con el tema de lo cuanto vale, cuánto cuesta. Podemos tener un gozo estético de la obra, pero lo que al derecho penal le interesa es, bueno, y económicamente esta obra de arte cuánto dañada o hurtada o robada, cuánto cuesta. Por un lado, porque hay tipos penales como hemos visto que ya nos exige saber el valor, el valor económico, la puntuación económica de una obra, de una obra de arte para saber si es delito leve, si es delito grave, para ya calificar y saber en qué tipo penal nos estamos moviendo, por un lado. Pero es que, en segundo lugar, también para establecer una responsabilidad civil. Muchas veces, y por desgracia, si se ha producido la destrucción del patrimonio histórico, una destrucción definitiva, la única forma de compensar esa pérdida, la única forma que normalmente queda es una indemnización económica, valorar ese bien destruido, dañado, para que se pueda hacer una valoración económica y restaurar, porque en el ámbito del derecho penal, también lo comentábamos con algún ponente, establece que en la responsabilidad civil se tiene que tratar de lograr lo que se llama la restitución in natura, que decían los romanos, es decir, tratar de que, después del delito, volver a poner las cosas en el estado en el que estaban antes de que se cometió el delito. Si me roban cinco euros, pues, además de que me devuelvan los cinco euros. Si se trata de un bien inmueble dañado y que me han estropeado, pues, tratar de reponer al estado anterior del daño. Pero, en una obra única, es imposible. Y que no nos ocurra como el exceomo este de... Te ha salido varias veces. No sé qué sitio, además de ser imposible, comentábamos que también entra en conflicto con lo que dice, hay veces que no, como la propia ley establece, del patrimonio, que hay que intentar evitar la restauración, pues, es precisamente lo que exige la norma general es que restaures, que intentes volver a poner ese bien del patrimonio histórico en la situación, en el estado en el que estaba antes de producirse el delito. Por tanto, el tema de la valoración es una asignatura pendiente porque incluso los peritos a veces te dicen que esto no... Bueno, hombre, por darle un valor económico, pues, al final, pero además con muchas discrepancias porque cada perito te va a dar unas cifras que pueden variar mucho. Y además, hay veces que es la piedra angular en la que se basa todo el edificio de la acusación en un caso concreto. Me comentaban los compañeros de la Audiencia Nacional el caso... Tuvieron un caso, no recuerdo... Salió mucho en la prensa, a veces se llamaba Arte e Historia o algo así. Era una empresa, había muchos afectados porque les vendían como obras de arte de incalculable valor cuadros que luego resultó... Era una estafa masiva, cuadros que luego parece ser que resultó tener muy poco valor. Y ahí el problema es que se discutía si realmente eran obras de arte de muchísima calidad, de gran valor, porque como tales se habían vendido o si realmente eran pinturas sin valor ninguno. Y ahí fue determinante, tengo entendido, la valoración pericial de cada uno de los cuadros vendidos. Con lo difícil que es esto, porque cuando uno aprecia una obra de arte, uno puede, por la rareza de un bien, de un bien histórico, pensemos en algo muy antiguo o muy escaso, puede darle un valor aproximado. Pero cuando es una manifestación artística relativamente reciente, esto es muy difícil de valorar, porque el arte siempre conlleva un grado de subjetivismo muy grande. Y claro, es muy difícil hacer una valoración objetiva de algo que lo que produce es una emoción, una sensación puramente subjetiva. En fin, es un problema, pero claro, afecta también a la seguridad jurídica, es que es muy importante tener varios objetivos, porque afecta a principios fundamentales de nuestro sistema jurídico, como son la igualdad de la ley, o sea, que se sancione igual conductas similares y para esto hay que saber la gravedad concreta de la conducta, para ver si se han sancionado igualmente conductas de una gravedad similar o se han sancionado igualmente conductas de gravedad distinta, lo cual también es injusto, y también afecta a la seguridad jurídica que el ordenamiento jurídico tiene que aspirar a dar. O sea, uno tiene que saber antes de cometer la infracción, y esto es uno de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho, la penalidad que le corresponde a esa acción, y claro, es muy difícil saberlo cuando depende de una valoración, es un problema, y precisamente porque hay esta preocupación por parte de los normalmente llamados a hacer este tipo de valoraciones, arqueólogos, historiadores, yo, como comentaba, hace escasamente una semana me enteré que hay un proyecto en marcha para intentar establecer un baremo, me decían a mí, a modo del baremo de los accidentes de tráfico, claro, no será así, pero ellos querían hacer algún baremo objetivo que se publique, que se dé a conocer y que sea luego el que se aplique por los tribunales cuando tengan que fijar algún tipo de determinación del valor de alguno de estos bienes, que es cosa difícil. Solo era esa la puntualización que nos quedemos con que el trabajo policial, judicial puede ser magnífico, pero al final todo el edificio acaba recayendo sobre el tema de las periciales, tanto por el tema de las autenticidades, porque hay que saber si es auténtico o no, y saber si se trata de un espolio o de una estafa, porque a lo mejor no es espolio, pero están estafando, o sea, pericial en cuanto al objeto, al si sí o si no, y también pericial respecto y en cuanto se valora en el mercado esta obra dañada o esta obra expoliada, entonces, todo el armazón penal al final acaba recayendo en las periciales, en esos dos aspectos, y es importante que si no se tienen esas periciales, el indubio pro reo, el principio de ante la duda siempre en beneficio del acusado del reo, significa libertad y absolución y nos encontramos o nos podemos encontrar con auténticos delitos de organizaciones criminales que queden libres, impunes, impunes, libres, libres por un poco no disponer de valoraciones y de periciales que permitan esta persecución. Muy bien, pues muchas gracias, vamos a parar unos 20 minutitos para el café. Para tomar un café. Gracias.